Tú, encerrado en tu prisión Yo, sufro junto a tu dolor Nadie te ama tanto Como lo hago yo Tú, a veces piensas en mí Yo, a cada segundo en ti Sabes que te espero Desde aquella vez Piensa otra vez Lo que di, lo que dejé Lo que hice Solo por ti No, nadie te ama como yo Nadie tiene tanto amor Solo déjame enseñarte Cómo vivir Y si te aterra el dolor Solo entiende que aquí Yo estaré por ti esperando Pues sufrí por darte amor Tú, has pensado en regresar Yo, sé que ya no puedes más Vuelve a mis brazos Vuelve a mis brazos Hazlo sin duda Tú, a veces piensas en mí Y yo, a cada segundo en ti Sabes que te espero Desde aquella vez Piensa otra vez Piensa otra vez Lo que di, lo que dejé Lo que hice Solo por ti Solo por ti No, nadie te ama como yo Nadie tiene tanto amor Solo déjame enseñarte Solo déjame enseñarte Cómo vivir Y si te aterra el dolor Solo entiende que aquí Yo estaré por ti esperando Hoy sufrí por darte amor Toda tu aflicción La he pasado junto a ti El momento es hoy Para volver Junto a mí Y si te aterra el dolor Solo entiende que aquí Yo estaré por ti esperando Hoy sufrí por darte amor Hoy sufrí por darte amor